Vamos a cantar la canción de la pastorcita que perdió una ovejita La pastorcita perdió a sus ovejas, no sabía dónde buscarlas Déjalas ya y solas vendrán, moviendo sus colas a casa La pastorcita se durmió y en su sueño estaban balando Pero despertó y se entristeció cuando vio que estaba soñando Cogió su bastón con determinación, salió dispuesta a encontrarlas Las encontró pero se entristeció pues sus colitas ya no estaban La pastorcita buscó y buscó por todos los prados cercanos Al fin sus colitas pudo encontrar, estaban colgando de un árbol Un suspiro dio y sus ojos secó, pues ninguna se había perdido Sus ovejitas bailaron felices pues sus colas recuperaron Una pastorcita perdió a sus ovejas, no sabía dónde encontrarlas Déjalas ya y solas vendrán, moviendo sus colas a casa ¿Quieres dar un paseo por la ciudad? ¡Sí! Entonces sube a bordo Las ruedas en el tren giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas en el tren giran y giran por la ciudad El silbato en el tren hace chu 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 Los vagones en el tren van arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo. Los vagones en el tren van arriba y abajo por la ciudad. Los bebés en el tren hacen guá, 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 guá. Los bebés en el tren hacen guá, guá, guá por la ciudad. Las mamás en el tren hacen shush shush, shush 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 shush. Las mamás en el tren hacen shush 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 por la ciudad. Sí, sí, sí Los pasajeros en el tren hacen boing, 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 boing Los pasajeros en el tren hacen boing, boing, boing Por la ciudad Las vías bajo el tren hacen trac, trac, trac Trac, 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 trac Las vías bajo el tren hacen trac, trac, trac Por la ciudad ¿Te gustó Bob el tren? ¡Pues vuelve pronto! ¡Hey chicos! ¿Verdad que hace un hermoso día? Os voy a decir todas las cosas que me gustan Mezclar los colores, todos en mi cuaderno Mirar al espejo y poner caras divertidas Ponernos un par de zapatos, como canguros Dar unos saltos, esas son las cosas que me gusta hacer Algunas cosas parecen tonterías Pero cuando las recordamos, las añoramos Intentar coger los rayos de sol reflejado Apuntar al cielo y buscar platillos volantes Ponernos un par de zapatos, como canguros Dar unos saltos, esas son las cosas que me gusta hacer Olvidamos un montón de cosas con las que nos divertimos Así que siempre las apunto en mi diario Recortar las fotos de las revistas de moda Sumergir jabón como si fuera un submarino Ponernos un montón de cosas con las que nos divertimos Ponernos un par de zapatos, como canguros Dar unos saltos, esas son las cosas que me gusta hacer ¿Habéis disfrutado de la lista de las cosas que me gustan? Tú también puedes escribirlas Adiós Esas cinco ranitas tienen una pinta muy graciosa Vamos a ver lo que hacen Cinco ranitas son Juntas se sentarán Junto a una charca a merendar Una al agua saltó y está mucho mejor Cuatro ranitas quedan ya Cuatro ranitas son Cuatro ranitas son Juntas se sentarán Junto a una charca a merendar Una al agua saltó y está mucho mejor Y tres ranitas quedan ya Cuatro ranitas son Tres ranitas son Juntas se sentarán Junto a una charca a merendar Una al agua saltó y está mucho mejor Solo dos ranitas quedan ya Cuatro ranitas son Dos ranitas son Juntas se sentarán Junto a una charca a merendar Una al agua saltó y está mucho mejor Solo una rana queda ya Cuatro ranitas son Una ranita que se sentó ya lo ves Junto a una charca a merendar Al agua saltó y está mucho mejor Ninguna rana queda ya Vamos a conocer palabras opuestas Feliz Feliz Triste Grande Pequeño Caliente Frío Frío Lejos Cerca Cerca Noche Noche Día Bajo Alto Salto Hola Adiós Hola a todos ¡Qué día tan hermoso! ¡Vámonos a la granja! Bob el tren fue a la granja Y en la granja vio unos patos Ia 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 O Un cuacuacaqui Un cuacuacalla Cuacaki Cuacalla Y Bob ¿Dónde está? Bob el tren fue a la granja Ia Ia O Bob el tren fue a la granja Ia Ia O Y en la granja vio unos caballos Ia Ia O Un relincho aquí Un relincho allá Relincho aquí Relincho allá Y Bob ¿Dónde está? Bob el tren fue a la granja Ia Ia O Bob el tren fue a la granja Ia Ia O Y en la granja vio unas vacas Ia Ia O Un mu mu aquí Un mu mu allá Un mu aquí Un mu allá Y Bob ¿Dónde está? Bob el tren fue a la granja Ia Ia O Bob el tren fue a la granja Ia Ia O Y en la granja vio unos cerdos Ia Ia O Un coinc oinc aquí Un coinc oinc allá Un coinc aquí Un coinc allá Y Bob ¿Dónde está? Bob el tren fue a la granja Ia Ia O Bob el tren fue a la granja Ia Ia O Y en la granja vio unas gallinas Ia Ia O ¿Cómo? Cómo, cómo, cómo aquí Cómo, cómo, cuál Ve aquí, ve allá y Bob ¿dónde está? Bob Beltrán fue a la granja Ia, ia, oh Bob Beltrán fue a la granja Ia, ia, oh Y en la granja vio unos perros Ia, ia, oh Un guau guau aquí, un guau guau allá Un guau aquí, guau allá y Bob ¿dónde está? Bob Beltrán fue a la granja Ia, ia, oh Bob Beltrán fue a la granja Ia, ia, oh Y en la granja vio unos gatos Ia, ia, oh Un guau guau aquí, un guau guau allá Un guau guau allí, un guau allá y Bob ¿dónde está? Bob Beltrán fue a la granja Ia, ia, oh Adiós niños, espero que se hayan divertido ¿Conocéis el cuento de los tres ratones ciegos? Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Míralos correr Míralos correr Persiguen a la granjera Cortó sus colitas enteras Seguro que no has visto nada como Los tres ratones ciegos Los tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Van al oculista, van al oculista Tres pares de gafas les han recetado Ahora pueden ver y su vida ha cambiado Muy agradecidos los tres se van Los tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Van de vuelta a casa Van de vuelta a casa Persiguen a la granjera Grita y corre por la cocina entera Ya sus cuchillos han escondido Los tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Van a la farmacia, van a la farmacia Se untan todos una cremita Y ven como crecen sus colitas Serán muy felices y bailarán Los tres ratones ciegos ¡Qué historia tan curiosa! ¡Nos vemos! ¡Hola chicos! Hola chicos, ¿os gustaría conocer el mundo del mar? Venid aquí con Bob el Tren y no olvidéis traer vuestras gafas de bucear Vamos a sumergirnos en el mar azul Y haremos dic-tag por el agua al bucear Saludad a los peces que salen al pasar Vamos a disfrutar Vamos a disfrutar Mira un tiburón, un cangrejo más allá Una anguila me ayuda a nadar A la familia Calamar La medusa asustará Es lo maravilloso del mar Se pueden hacer muchas cosas divertidas en el fondo del mar Veamos cuáles son Verás cabalgar los caballitos de mar Y también los corales un poquito más allá Y si te fijas bien una perla sacarás Tienes tanto por encontrar Mira un tiburón, un cangrejo más allá Una anguila me ayuda a nadar A la familia Calamar La medusa se unirá Es lo maravilloso del mar Y hay un montón de historias divertidas sobre el mar que te puedo contar Acompáñame y te contaré un buen montón Las ballenas cuentan historias muy buenas de ciudades bajo el mar Con castillos de coral Donde los reyes nadan con sirenas encantadas y felices pasearán Mira un tiburón, un cangrejo más allá Una anguila me ayuda a nadar A la familia Calamar La medusa se unirá Es lo maravilloso del mar Ha sido una aventura muy mojada Volved pronto y viviremos más aventuras con Bob el Tren Vamos a hacer un viaje alrededor del mundo Es un mundo muy grande y con mucho que ver Vamos a viajar y así conocer Es muy divertido y bonito también Alrededor del mundo con Bob el Tren Las selvas de África, de España, las playas A islas preciosas allí donde vayas Es muy divertido y bonito también Alrededor del mundo con Bob el Tren ¡Yupi! Estamos atravesando las montañas nevadas del Himalaya El Taj Mahal contemplaremos sin prisa Y luego la torre inclinada de Pisa La gran muralla china es larga ya ves Y la estatua de la libertad después Del cálido Egipto a la fría Ucrania Las viñas de Francia donde hacen champaña Es muy divertido y bonito también Alrededor del mundo con Bob el Tren Mira cuántos peces de colores en la gran barrera de coral Saltar con los canguros arriba y abajo Mirar a los pingüinos y un oso que majo Sube a los rascatielos en Dubái Admira al Machu Picchu, mejor no lo hay Las islas Galápagos maravillosas Y en Rumanía fortalezas misteriosas Es muy divertido y bonito también Alrededor del mundo con Bob el Tren ¿Habéis disfrutado este viaje por el mundo? Volveremos a hacerlo muy pronto Vaya, es el fin de semana Y es fiesta Vamos a divertirnos Me levanto de un salto Estoy preparado Hoy es sábado Fiesta Me levanto de un salto Estoy preparado Hoy es sábado Fiesta Hay cinco días para trabajar Pero el fin de semana Va a llegar Hay cinco días para trabajar Pero el fin de semana Va a llegar Sábado y domingo ¡Diversión! Hoy es el día Vamos a disfrutar Hoy los libros Vamos a olvidar Quedar con amigos Y jugar al sol Beber limonada Y mucha diversión Me levanto de un salto Estoy preparado Hoy es sábado Fiesta Me levanto de un salto Estoy preparado Hoy es sábado Fiesta Hay cinco días para trabajar Pero el fin de semana Va a llegar Hay cinco días para trabajar Pero el fin de semana Va a llegar Sábado y domingo ¡Diversión! De lunes a viernes Voy a la escuela Hago los deberes Y sigo las reglas Pero el fin de semana Me puedo relajar Salgo con mis padres Al parque a merendar Me levanto de un salto Me levanto de un salto Estoy preparado Hoy es sábado Fiesta Fiesta Hay cinco días para trabajar Pero el fin de semana Va a llegar Hay cinco días para trabajar Pero el fin de semana Va a llegar Sábado y domingo ¡Diversión! ¡Hey, chicos! Vamos a jugar con las pinturas de colores Elijamos un color Ya tenemos el azul Pintaremos el papel Como el cielo quieres tú Se ve tan precioso que Me encanta el color azul Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color El rojo será esta vez Pintaremos tú y yo Una rosa en el papel Se ve tan precioso que El rojo me gusta más Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color Ahora será el amarillo Pintaremos una estrella Ya verás Ya verás Será sencillo Se ve tan precioso que Ya me gusta el amarillo Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color Esta vez será el color Esta vez será el verde Pintaremos tú y yo Un parque con mucho césped Se ve tan precioso que El verde es mi preferido Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color Ahora el rosa es el color Ahora el rosa es el que toca Ahora el rosa es el que toca Pintaremos tú y yo Un algodón de azúcar Se ve tan precioso que Ahora ya me gusta el rosa Solo es uno en nuestra caja de pinturas Elijamos un color Esta vez será el color Esta vez será el violeta Pintaremos tú y yo El vestido de una princesa Se ve tan precioso que Me encanta el color violeta Solo es uno en nuestra caja de pinturas Vamos a conocer a esos monos tan divertidos Con Bob el tren Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá En la cama nada de saltar Un monito saltando en la cama Se cayó y se hizo un chichón Y el doctor le dijo a su mamá Esos monos a la cama ya ¿Verdad que ha sido divertido? Nos vemos pronto ¡Hagamos unos dulces y cuando estén crujientes Pongamos unas nueces y verás que ricos saben Hagamos unos dulces y cuando estén crujientes Pongamos unas nueces y verás que ricos saben Cocinar con Bob el tren te va a gustar ¡Hagamos unos dulces y cuando estén crujientes! ¡Vamos a hornear más dulces! ¡Hagamos unos dulces y cuando estén crujientes! Hagamos un bizcocho Yo me comería ocho Con una cereza arriba Y verás que rico está Hagamos un bizcocho Yo me comería ocho Con una cereza arriba Y verás que rico está Cocinar con Bob el tren te va a gustar ¿Y qué cocinaremos a continuación? ¡Yo ya lo sé! Pasteles de chocolate Cuando ya es tan crujiente Ponles unas almendras y verás que rico saben Pasteles de chocolate Cuando ya es tan crujiente Ponles unas almendras y verás que rico saben Cocinar con Bob el tren te va a gustar ¡Qué divertido! Pronto cocinarémos más postres con Bob el tren ¡Gracias! 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 Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van por la ciudad! ¿Os ha gustado la canción de las ruedas del bus? ¡Pronto habrá más! ¡Hola! ¡Soy Bob! ¡Gracias! ¡Ven a oír el sonido de los animales! Escucha el pato dice cuac, cuac, cuac El pato dice y dice cuac, cuac, cuac Escucha la gallina cloc, cloc, cloc La gallina dice cloc, cloc, cloc ¡Gracias! 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 Oye a ese caballo, mey, mey, mey El caballo dice, mey, mey, mey Y la vaca canta, mu, mu, mu Oye a la vaquita, mu, mu, mu Ahora oye al cerdo, oink, oink, oink El cerdito dice, oink, oink, oink Y que dice la oveja, be, be, be La ovejita dice, be, be, be Ahora oye al perro, guau, guau, guau El perrito dice, guau, guau, guau Y como hace el gato, miau, miau, miau Eso dice el gato, miau, miau, miau Y los monos dicen, cha, cha, cha Oye a los monitos, cha, cha, cha Y el león que hace, ro, ro, ro El león repite, ro, ro, ro Ahora oye al búho, uu, uu, uu El buhito dice, uu, uu, uu Y la rana dice, ribbit, ribbit, ribbit La ranita dice, ribbit, ribbit, ribbit Escucha la serpiente, gis, gis, gis La serpiente dice, gis, gis, gis Y como hace la mosca, bus, bus, bus Así dice la mosca, bus, bus, bus Ahora escucha al burro, jijo, jijo, jijo Eso dice el burro, jijo, jijo, jijo Y que hace el ganso, gobo, gobo, gobo Eso dice el ganso, gobo, gobo, gobo ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Vuelve cuando quieras! Hola niños ¿Quieren dar un paseo de colores? ¡Pues arriba! Amarillo, amarillo, me gusta el sol Amarillo, amarillo, me gusta el sol Morado, morado, me gustan las uvas Morado, morado, me gustan las uvas Azul, azul, me gusta el cielo Azul, azul, me gusta el cielo Blanco, blanco, me gustan las nubes Blanco, blanco, me gustan las nubes Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear Verde, verde, mira los árboles Verde, verde, mira los árboles Rojo, rojo, mira las flores Rojo, rojo, mira las flores Anaranjado, anaranjado, mira la casa Anaranjado, anaranjado, mira la casa Rosado, rosado, mira la puerta Rosado, rosado, mira la puerta Vamos a subir al tren de colores Veamos sus brillantes colores Vamos a subir al tren de colores Vamos a pasear Espero que hayas disfrutado el paseo de colores ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!